Bueno, han nombrado director de Petro Perú precisamente a un señor llamado Miguel Atala Herrera y aquí está, por Junta General de Accionistas de fecha 8-2-2008, 8-febrero-2008 se designa al señor Miguel Atala Herrera, director de Petróleos del Perú S.A. Pero resulta que este señor, Miguel Atala Herrera, nombrado director en febrero, justo cuando estaba Canán por aquí, justo, 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 con Romulito por ahí, no sé si tendrá que ver, pero este señor es el mismo señor que era el representante legal de la empresa textil Intratex, que fue condenada por robarse energía eléctrica. Ya no se pasen, pues. La cuarta sala especializada en lo penal de arreos libres de la Corte Superior de Justicia sentenció al representante legal de la empresa textil Intratex, Fares Miguel Atala Herrera, a dos años de pena privativa de libertad suspendida por el delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto de energía eléctrica en agravio de la empresa Edelnor. Y resulta que el año 2001, Edelnor descubrió que esta empresa robaba luz. ¿Y quién era el culpable? El señor Fares Miguel Atala Herrera. ¿Y dónde está Fares Miguel Atala Herrera? En Petro, Perú. Esa es muy buena.